hola amigos qué tal bienvenido una mañana más a mi canal pues nada hoy estamos de comparativa ya sabéis el que me sigue hará cuestión de un mes o dos meses me llegaron gracias a un compañero de la comunidad cuatro navajas de payares de payares solsona las típicas navajas catalanas y bueno ya la revisen en el canal tengo un vídeo un buen vídeo tengo y donde hablo de ellas vale así que esto este vídeo iba a llegar tarde o temprano y no es otra cosa que es una comparativa con otra marca mítica de navajas navajas simples y sencillas en este caso no son españolas son francesas pero quién no conoce opinel la marca opinel creo que son comparables con sus con sus diferencias obviamente pero yo creo que son bastante comparables igual se podría meter en la comparativa otras marcas españolas sobre todo extremeña que hay muchas extremeña don benito flores cortés etcétera etcétera pero como no tengo no me las he comprado nunca pues sólo tengo del tipo este tengo estas navajas con lo cual vamos a ver qué pienso de una y de otra en este caso son inoxidable ya sabéis que yo el carbono contra menos mejor y he cogido la número 8 de opinel inox la simple navar la navaja opinel simple simple y la payares solsona creo que en la 0 1 no sé cómo se denomina creo que era payares simple o payares no me acuerdo el nombre exactamente ahora poner la 0 1 también en inox este hombre me la mandó en inox sabiendo que a mí el carbono no no me mola pero bueno tengo decir lo que está tengo por lo menos 3 tengo tres modelos más que tienen otros tamaños pero bueno comparándola la que viene más al caso con la opinel la que viene más comparable con la opinel es ésta ya sabéis una baja totalmente rudimentaria simples ésta no trae ni seguro un vaciado con besos el acero viene a ser un 420 más o menos me dicen que tampoco estoy muy segura un remache una parada a 90 grados es el único sistema de seguridad que tiene y trae un muelle un resorte que bueno el muelle yo creo que iba a ser más más blando pero no no esto mal en las calles de plástico remachadas aquí también más simple y más rudimentaria es imposible que sea no trae buenos acabados esta solsona esta payares solsona perdón bueno lo más simple que se despache en navaja una navaja de campo navaja de pastor navaja de agrícola de agricultores navaja de trabajadores del campo esto es lo que se estilaba antes antes no antiguamente no estaban las navajas de hoy día con seguro más gruesas de de hojas más gruesas mejor terminada no estaban lo que había era esto vale por otro lado está la opinel número 8 que tengo que decir que viene mejor terminada en viene mejor elaborada yo no sé si éstas son a manos todas no creo que sean a mano a mano no lo sé no lo sé está obviamente no son a mano está con una cadena de montaje de fabricación está creo que también pero ésta parece que son más a mano igual son a mano y la estoy cargando no lo sé pero miramos una y miramos otra y las terminaciones de la opinel son bastante más elaborada y más currán ya tienen rebaba está no ya digo esto parece que es una navaja a mano el corte bueno tengo decimos no vamos a seguir con la opinel que me lío la opinel es un vaciado plano un corte endiablado aquí trae un uñero para meter la uñita esto no trae ni un uñero ni nada vamos a ver cómo se abre esto normalmente las opinel ésta tienen el fallo que tienen es que con la humedad o si se mojan hablando de mojarse aquí alguien ha dejado agua aquí y me voy a poner perdido hablando de mano cuando se mojan los mangos esto de madera madera de haya creo que es o cogen humedad se inchan al incharse ya lo dicho en muchos vídeos hacen que la hoja sea difícil de sacar en este caso es nueva esto está sin estrenar y sale sin problemas la principal ventaja de opinel sobre la payares orzona la principal para mí la principal es que trae un seguro trae el viro blog está patentado por ellos esta arandela que da la vuelta aquí así y se queda la hoja fijada totalmente en este caso pues nada el simple muelle es verdad que el muelle está bien que no es no es flojo un muelle que está bien pero no deja de su muelle no es un seguro y en este caso sí no es lo mismo trabajar la madera con un seguro y lo bien que lo bien que corta esta navaja que esto un cañón no es lo mismo trabajar con un seguro o con un bloqueo que te da seguridad a trabajar con una navaja sin seguro bien es verdad que cuando cortamos la fuerza la ejercemos para afuera siempre pero hay veces que a lo mejor se te queda enganchado y al retroceso se te puede quedar enganchado y cerrar esto tiene esta parada que igual sirve para no cortarte pero yo lo dudo mucho otra cosa la opinel si tú coges la opinión desde aquí por la virola el filo te queda separado del dedo lo veis queda más de un centímetro por la virola o si coges para delante no pero normalmente se coge del mango de madera en el caso de la palla de solsona la mano queda más cerca del filo con lo cual también en ese tema es más peligrosa vamos a cortar con esto un poquito de cómo va vamos a comparar los cortes en este caso tengo que decir que la palla de también corta flama es igual de bien que la otra casi no tiene el mismo vamos a ver cómo vamos a hacer vamos a verlo y ahora os digo ahí ya me da miedo hoy me da miedo darle fuerte cuando coge un trozo de madera más grande me da miedo apretar le no vaya a ser que esto se cierre y me pegue el corte por eso yo siempre estoy en contra de todos los filos que no traigan seguro hay muchas víctor y no pequeñitas del día a día para edc para tener el día a día que para mí el fallo principal con dios vamos a empezar es un mosquito que para mí el fallo principal es que no tiene ningún tipo de seguro y no me da la confianza absoluta para trabajar con un filo sin inseguró bueno corta flama corta divinamente hecho también tengo de sí por ejemplo que cuando ya le pegó fuerte aquí me clavó la rebaba que hay aquí me la clava un poco en el dedo bueno pero va mejor de lo que yo quería estas payares solsona vamos a ver ahora esta vamos a echar el seguro seguro echado ustedes mismos ustedes mismos estáis viendo vamos a ver vale habéis visto incluso con el seguro puesto bueno no es que se haya movido pero si se ha movido un poco ya veis vamos a hacer otra vez para que veáis cuál va mejor yo creo que a simple vista se ve veis veis que claramente la opinel trabaja mejor que la payares solsona ojo he cogido estos dos modelos porque son más o menos igual podría haber cogido una payares más grande que la tengo aquí y bueno vamos a cogerla la que viene por encima de ésta que es esta de aquí en la 0 1 creo o 0 2 no está 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 en la 0 0 y está en la 0 1 creo vamos a darle la oportunidad a una un poco más grande a ver cómo va va una amiguita mejor que la más pequeña pero bueno os tengo que decir que la opinel como corto a la opinel la fuerza que tiene este opinel y sobre todo la seguridad que me da la opinel no me lo dan este tipo de navaja las solsonas estas las payares solsonas vale es verdad que bueno el el material este de las cajas este es más resistente que la madera es más inalterable a al agua a todo a la tierra y todo que la madera la madera bueno se estropea antes y sobre todo en este caso tiene un fallo lo que he dicho antes que se incha y al incharse muchas veces imposibilita que se abra la hoja y es cuando le tiene que pegar el porrecito aquí el típico porrecito para abrir la hoja y para cogerla en este caso como está nueva todavía no vamos a ver que claro está más grande si se fijáis un poco más grande pero aún así la opinel y me vamos me voy a dejar de que si es francesa si es española que a mí me da igual que sea francesa que sea española yo no me muevo por la bandera ni por el corazón a la bandera a mí me da igual me da igual yo yo digo lo que pienso de cada filo sea español sea de china sea de pernambuco a mí me da igual yo no tengo por qué rendirle cuenta a la bandera española la verdad no es por nada yo digo el producto que más me guste venga de donde venga y en este caso si os digo la verdad al mismo precio que vale más o menos porque es ronda el mismo precio 8, 9, 10 euros cada una incluso la esta más grande vale más que esta que la opinel al mismo precio que valen yo prefiero mucho antes la opinel que la solzona ojo son muy clásicas son muy entrañables son las de toda la vida las de tu abuelo toda la vida pero es que que quiero que os diga aunque vengan de Francia a mí me gusta más la Pallarés la Pallarés perdón carajo la opinel me gusta mucho más que esta que me gustaron más de lo que yo creía bueno yo cuando me la mandó este hombre yo creí que eran navajas que costaban menos pero que va veo que que van bastante bien y cortan bastante bien pero ya en el tema de que no traiga seguro me echa mucho para atrás y las terminaciones ojo que no voy a pedir peras al horno que no puedo pedir unas terminaciones tan buenas por lo que cuestan pero las terminaciones con las rebabas y eso le dan su aire romántico y antiguo pero yo me hago un poco de daño cuando me aprieta cuando aprieta para trabajar bien me hago un poco de daño aquí mientras con la Pinel tiene un grip mejor un agarre mucho mejor me da más sensación de seguridad la verdad que quiero que os diga es que no hay color al apretar entre una y otra veo que esta tiene más resistencia y sobre todo más seguridad trabajo más seguro con la Pinel la verdad es que estas navajas cortan que dan miedo de verdad que dan miedo dan miedo así que nada mi veredicto sé que que esto no se puede dilucidar en un día cuál es mejor que otra esto tiene que pasar los años y los años para ver qué navaja mejor pero a simple vista me gustan más las o Pinel que las Pallares Solsona bastante mejor para mí por lo menos no sé qué pensaréis ustedes vamos a dejarnos de que si es francesa y si es española decirme lo que pensáis cuál os gusta más a mí al uso me ha gustado mucho más esta al corte también ojo esta no cortan mal cortan muy bien pero la Pinel la Pinel se las lleva de calle tanto en seguridad como en grip como en corte ¿vale? ¿qué pienso de estas navajas? bueno vamos a ver son navajas de campo navajas de toda la vida navajas que solo para mí son útiles para labores muy concisas algo de talla de madera cortar cuerda que por cierto traigo un poquito de cuerda aquí ¿dónde es? perdón ya voy a empezar a liarla siempre vamos a cortar un poquito de cuerda es que esta cuerda la quiero coger para un refugio que quiero hacer de aquí a poco vamos a ver ¿lo veis? para trabajos de estos son perfectos para cortar cuerda y demás mejor imposible ahora ahora lo quemo para que no se me vaya en fin lo que estaba diciendo que son navajas para trabajo fino como habíamos dicho antes para agricultores para pastores para gente para gente de campo en definitiva navajas de trabajo para el tema de búsqueda supervivencia y todas las cosas que nosotros nos dedicamos bueno pues pues yo no las veo de verdad que sí que para el tema perdón para el tema culinario está en flama para cortar pan para cortar chorizo para la comida está muy bien porque cortan muy bien son ligeritas y ahí tampoco te va a hacer falta más pero coño pudiéndote en una navaja mejor hoy día porque antiguamente es que no no las tenían es lo que es lo que tenían es lo que tenían mucha gente dice no hace falta más una navaja de esta para cortar pan como los antiguos los antiguos tenían navajillas o peores que está claro y la tenían lo he dicho en más vídeos la tenían porque es que no había otra cosa díganme ustedes si hoy día al abuelo de toda la vida del campo a un pastor o a un agricultor en vez de estas navajillas pues le dais una Gansos G720 o una Ranger Grip de Vitorino o una una buena navaja yo que sé o una nieto o una nieto de estas la Fighter que tengo yo una navaja con seguro buena gorda ¿cuál van a preferir? pues preferirían las buenas lo que pasa que es que no las había y se bastaban de navajitas de estas incluso hechas por ellos que era lo que había y que se bastaban con decir pero lo mejor no era está claro que no es lo mejor pues digo lo mismo para Buscras teniendo navajas mejores ¿por qué vamos a coger esto? si la navaja mejor puede hacer trabajo más duro y aparte también puede cortar la comida pues yo prefiero tener una navaja con seguro buena de mi carta o de lo que sea pero una navaja que te dé que te dé una garantía y te dé seguridad a tener tipos de estos seguramente estas se vendan muchas más que las otras tendrán más ventas pero bueno para el tema Buscras yo no las veo la verdad que no la verdad que no porque ¿por qué no? porque prefiero tener una cosa mejorcita la verdad que con esto te vale para la mayoría de las veces sí pero y si tienes que pedirle un poco más a una navaja pues a lo mejor esto se te queda corto la otra no así que la otra digo una buena ¿vale? que ya me estoy liando con lo cual de estas pues prefiero mucho antes la Opinel la verdad prefiero mucho antes la Opinel a ver si otro día pruebo las flores Cortella Don Benito etcétera etcétera que tengo más navaja española que probar pero entre estas dos gana Francia os lo digo por lo menos es mi opinión ¿vale? así que nada que ya va siendo calor que aquí no llueve ni queriendo hoy estamos a marzo a 21 de marzo 22 de marzo perdón y aquí no cae una gota esta semana se esperan 30 grados aquí yo no sé qué vamos a dejar para verano 30 grados esto ya es una locura estoy acostumbrado pero ya con estas temperaturas cada vez se hace más difícil y al campo que nada que os dejo que en breve estoy otra vez por el canal que esta tarde toca cárcel ya ya empiezo hoy otra vez los 6 días y a ver si me dan las vacaciones ya porque yo no puedo más yo no puedo más un abrazo y mil gracias por seguirme aquí os dejo cortando un poquito más y ya os digo me gusta mucho más la pinel que la payore lo siento ¿vale? un abrazo otra vez lo digo y mil gracias por seguirme hasta luego adiós en el botón amarillo y ya os dejo